Música Me gusta Tribuna Los videos están muy buenos Los videos que arman están muy buenos Nunca te sale la presentación Siempre hay alguno que rompe las bolas Una nueva prueba de la Tribuna Cervecera está acá en el Centenario A pesar de la lluvia Una nueva prueba de la Tribuna Cervecera nos trajo acá en el Centenario A pesar de la lluvia, el mal clima ¿Te animás a hacer una presentación? Estamos acá en Tribuna Cervecera, la cancha de Quilmes Hoy partido contra Ñuls para todos ustedes Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llobe en Quilmes y tenia una cervecera de destaque y el centenario para una nueva previa No te podes perder, arranca un nuevo capitulo, metele play Que es lo que te ilusiona de este equipo? Para decir que verdaderamente se merece quedar en primera Este equipo yo creo que tiene todo entre todos, tiene juego y tiene garra con lo que viene teniendo ya el campeonato nacional B Juego, pero como me gusta, no tuvimos suerte, si no se nos hubiesen lastimado los jugadores que son los campeonatos Y estaríamos peleando hasta el campeonato, yo no creo que tengamos problemas de descender Que es lo que te gusta a vos de este equipo que te ilusiona que te vas a quedar en primera? Y todo como esta formado, como lo esta manejando, la verdad que yo creo que tengo mucha esperanza y nos quedamos en primera Independiente se vaya a la vez Gracias Y la garra que le esta poniendo, gracias a Dios, estamos poniendo a ver si podemos levantar, creo que vamos a andar bien No sabemos, si no que estamos entre los primeros puntos del campeonato y son los segundos equipos mas goleadores del campeonato Estoy jugando dos equipos mas goleadores del campeonato ¿Habas bien con la estadística? ¿Te estas dando malia con todo eso? ¿Le metes? Y un poco, ahora de viejo empece a mirar un poco mas, yo estoy ya curado de pantos, de todas las cosas ¿Y tenes la ilusión de que Quilmes vuelva a repetir un 78? No por nosotros, nosotros ya estamos, como te puedo decir, ya lo vivimos ¿no? Yo por las generaciones que vinieron después de nosotros que se merecerían tener un 78 ¿no? Para que la llama siga bien, la llama siga bien igual ¿no? Pero bueno, para que tengan un reconocimiento ellos también ¿no? Un me gusta, denle like a la pagina de Facebook Me gusta Tribuna Tercera TV Ir a la cancha, que es lo mejor, ser hincha de Quilmes Y nada, disfrutar de la cancha, que es lo mejor, cantar canciones y saltar ¿Qué te ilusiona vos ir a la cancha? A ver a Miguel Caneo ¿A vos maestro? Sí, la pasó por los jurados Ver a Caneo y Lisario juntos ¿A qué jugador le das me gusta para el que te ilusiona para quedarte en primera? Elisari, al Messi ¿Ten que quedar elisari? Sí, claro, pero si nos matan con la plata ¿cómo nos va a querer quedar? Ojalá, ojalá que, Dios quede, Dios quede Ojalá, ojalá que... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!